¿Dónde se lo voy a echar? ¿Dónde quiere que se lo eche? Se lo echo aquí paradito, por un bordito se lo echo Se lo echo por el frente, por detrás, yo se lo echo Dígame usted mamacita que está tan bonita, ¿en qué partecita se lo puedo echar? No importa que esté su mamita, que esté su hermanito, que esté su marido, te voy a robar Saque es una excusa a usted que mi churra para la mentira no me haga esperar Aquí yo le espero debajo el naranjo para cuando quiera podérselo echar Debajo desde el sapote, a usted se lo voy a echar Debajo desde el lechudo, a usted se lo voy a echar Si se va a coger café, a usted se lo voy a echar A dentro de la pica cuido, a usted se lo voy a echar A usted se lo voy a echar, conmigo usted va a gozar La voy a hacer orinar, a usted se lo voy a echar ¡Buen requinto albreo! ¡Claro, venga, Rivera! ¡Uy! ¡Ya casito me lo echa! ¿Dónde se lo voy a echar? ¿Dónde quiere que se lo eche? Se lo echo aquí paradito, por un bordito se lo echo Se lo echo por el frente, por detrás, yo se lo echo Se cambiaron los papeles, ya me dice Ya venga, mi negrito, si me lo echar Ella emociona, ya me dice, con ganas estoy en la cama No me haga esperar Tengo un sartico para arriba, grito de alegría Estoy que lo largo, me voy a explotar Ella que está muy contenta y muy satisfecha Porque yo a ella se lo pude echar Arriba en la cosumbera A usted se lo voy a echar En la mata de guineo A usted se lo voy a echar ¿Dónde queda la perrera? A usted se lo voy a echar No importa que yo sea feo A usted se lo voy a echar A usted se lo voy a echar Conmigo usted va a gozar La voy a hacer orinar A usted se lo voy a echar Mi baby, venga pues si me lo echa Tranquila mamacita que ya lo voy a echar Arriba en la cosumbera A usted se lo voy a echar En la mata de guineo A usted se lo voy a echar ¿Dónde queda la perrera? A usted se lo voy a echar No importa que yo sea feo A usted se lo voy a echar A usted se lo voy a echar Conmigo usted va a gozar La voy a hacer orinar A usted se lo voy a echar ¿Y qué es lo que usted me va a echar pues? Es un chiste mi vida ¡Gracias! 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 Gracias.